Cualquier cosa resultaste para que un hombre de hecho Tu malvado marapeta entregándote el fin Con pasión me comprobaste lo que de ti suponía Que tu amor me sonreía para lograr otro fin No sabía, alma cruel y atravesada Por tu artera apuñalada, toda mi lucha perdí ¿Y quién diría que tu pensamiento cerco Te volviera flor de cerco y no encanto para mí? Sus divinos ojos verdes mezclaban el mar y el cielo Han dejado un desconsuelo que amargó mi corazón Y era Dios que no se acuerde de volver ya que te fuiste Porque el daño que me hiciste no merece mi perdón Loca mía, alma cruel y atravesada Por tu artera apuñalada, toda mi lucha perdí ¿Y quién diría que tu pensamiento cerco Te volviera flor de cerco y no encanto para mí? ¿Y quién diría que tu pensamiento cerco y no encanto para mí? ¿Y quién diría que tu pensamiento cerco y no encanto para mí? ¿Y quién diría que tu pensamiento cerco y no encanto para mí?